bueno chicas entonces vamos a comenzar con esta reseña o en el día de hoy le voy a mostrar este equipo vamos a hacer un unboxing porque es un equipo que recién estoy adquiriendo que mi esposito me ha regalado así que aquí le mando muchos besos gracias y bueno primero que nada vemos aquí en la caja en la parte de afuera dice pantalla full view dice fhd más de 5.6 65 pulgadas que tiene la pantalla luego dice que tiene una cámara dual de 13 megapíxeles más 2 megapíxeles y 8 megapíxeles en la parte frontal luego dice chicas que tiene una memoria de 3 gb más bueno eso me imagino que es interna más 32 gb que es el chip no que luego lo voy a colocar y por último dice desbloqueo dactilar rápido es decir con tu huella digital puedes colocar es muy parecido al iphone me parece porque yo tengo uno que es que ya está antiguito pero funciona con la huella dactilar igual como éste así que me parece genial como ven chicas toda la caja está sellada así que es un producto totalmente sellado nuevo y ahora lo vamos a abrir juntos porque quiero ver yo también ya como es el equipo por dentro tiene muy buenos comentarios este equipo pero yo quería ver si realmente era lo que lo que tanto dice y bueno aquí tengo la tarjetita es el chip que ya luego lo voy a colocar vamos a ver cómo se inserta este el chip entonces vamos a proceder a abrir la cajita y como ven está todo sella con plástico vamos a utilizar una tijerita para poder ayudarnos para que sea mucho más fácil abrir la caja y bueno chicas por aquí también está sellado está con cinta así que también vamos a agarrar nuestra tijerita para poder abrir cuidadosamente vamos a cortar las cintas bueno aquí indica del chip son cosas que vienen ya del celular del equipo así que vamos a proceder a sacar el equipo y viene bien protegido en su plástico en su bolsita bueno entonces vamos a dejar a un lado el equipo y vamos a ver qué más contiene esta caja chicas bueno acá veo que tiene tres números email lo voy a dejar por ahí y luego vamos a ver qué más tiene acá hay una agujita una especie de alambre en forma de parece un arete y ya sé este alambre citó me parece que es para abrir donde viene el slot donde viene para colocar ahí la memoria en la tarjeta un chip bueno en el iphone que yo tenía anteriormente nunca me vino eso creo que recién lo están poniendo en los equipos luego lo vamos a probar chicas cuando ya ponemos el chip vamos a ver qué más tiene esta cajita y bueno tiene una guía de inicio rápido es un pequeño manual donde ustedes pueden me imagino ver cómo funcionan algunas partes del celular no cuáles son las funcionalidades que tienen las características que tiene este equipo y cómo utilizarlo luego lo vamos a chequear también trae un certificado dice de garantía lo vamos a guardar a un costadito ya ahora vamos a ver qué más bien es bueno aquí tenemos el cargador y que está con un puerto usb ahí está este es el cable para poder cargar el celular bueno vamos a sacar el plástico la verdad a mí no me dura mucho los cargadores chicas porque siempre estoy transportándolo en la cartera o luego vamos a ver qué más tienen genial los audífonos es muy importante los audífonos chicas así no molestamos a nadie y escuchamos lo que queremos nuestro vídeo favorito música no sé bueno luego lo desenredamos los audífonos porque ya me hice un nudo por aquí bueno vamos a seguir viendo qué más hay o se acabó ya no hay más este lado venía vacío bueno vamos a cerrar la cajita y ahora sí chachachachán lo que queremos ver es el equipo primero que nada hay que poner chicas en la tarjeta sim ya sea de el número que ustedes han comprado miren el tamaño a comparación de mi celular iphone y bueno vamos a colocar ahí juntos para que podamos medir y miren aparentemente el celular huawei es mucho más grande mucho más largo y un poquito más ancho aparte que es mucho más delgado que el iphone 5s miren y la verdad el huawei lo siento como que más liviano en este caso chicas este ya viene con una cámara frontal y una cámara posterior bueno 2 13 más 2 megapíxeles y el flash y bueno así es el trago poner el volumen menos y más el botón de encendido y apagado aquí donde se mete la tarjeta el chip que más que más bueno acá tiene para poner el auricular el audífono el cargador y el parlante no como ven chicas no sé si pueden ver ahí este equipo la pantalla ya viene con su protector como ven su plastiquito igual en la parte posterior me parece chévere porque así ya al menos cuando tú ya tienes el equipo y lo sacas de caja sabes que estar protegido así que me parece súper y como les digo no pesa es bastante livianito y bueno entonces ahora vamos a abrir aquí el slot con esta agujita aplastamos un poquito y van a ver ahí que sale el slot entonces chicas vamos a sacar vamos a abrir todo listo una vez que ya lo hemos sacado vamos a colocar nuestro chip el otro slot es para poner una memoria microchip creo que es para que tengas más capacidad y en el chiquitito vamos a colocar el chip y ahora vamos a meter el slot aplastamos insertamos y listo ahora vamos a prender el celular ahí está bueno antes me salió el comercial y todo eso pero eso lo estoy omitiendo luego me pide aquí que seleccione el país estoy seleccionando español perú el idioma no? y luego le vamos a dar en siguiente aceptamos los términos bueno acá también aceptamos los permisos que dice de los servicios que nos está brindando el operador y vamos a darle en aceptar ambos bueno luego tenemos que conectarnos a una red wifi porque si no para poder configurar el sistema y las aplicaciones luego aquí vamos a ingresar nuestro correo que eso ya lo voy a ingresar ahora nuestro correo y contraseña aquí ya lo ingresé chicas y bueno me da la bienvenida no? al equipo y hacer pide ahí hacer una copia de seguridad y todo eso y bueno chicas este botoncito de aquí es para poner tu dedo para que lea tu tus líneas este dactilar entonces tu huella dactilar y con eso puedes ingresar también al celular aquí voy a ingresar mi pin que ya lo tengo y luego aquí vamos a ver en la pantalla cuando entramos el mío dice solo emergencia porque todavía en mi chip no está activo bueno aquí tenemos la fecha la hora y también tenemos aquí el clima no cuántos grados estamos y en la parte de aquí abajo en la parte inferior vamos a ver el buscador google y tenemos estas aplicaciones de las cuales hay que ingresar para ver para qué sirven como es un sistema operativo android es muy parecido al del samsung no? sus aplicaciones bueno vamos a ver por aquí vamos a hacer algo muy rápido vamos a enseñarles más o menos que tienen lo más interesante lo que yo más quería era por la cámara y vamos a activar la cámara vamos a dar a permitir y listo chicas ya tenemos la cámara activada para utilizar tiene para grabar tienen para tomar fotos lo interesante de esto chicas es que tiene varios modos de tomar fotos de grabar tanto profesional como uno normal tiene filtros y ahí está otra cosa que me pareció interesante son los temas que tienes una aplicación donde tú entras y bueno vamos a dar permitir y tienes opciones de temas que tú puedes cambiar a tu escritorio no? de tu celular es decir puedes cambiar con diferentes fotos va a tener diferente presentación incluso hasta los iconos se van a cambiar pero ya depende de lo que tú quieras ponerle no? hay diversidad ahí de temas he estado chequeando me dio curiosidad este de aquí este del pony que dice cute unicorn y bueno ahí como ven tiene todo colorido y los iconos también son coloridos puedes cambiar lo que tú quieras rápidamente vamos a ver chicas aquí lo que tiene tiene vídeo salud reloj calendario ajustes archivos blog de notas correo sugerencias bueno dentro de herramientas tenemos en clima calculadora grabadora radio luego seguimos aquí en herramientas tiene linterna siempre es necesario chicas linterna tiene también espejo que ya luego les mostraré el high care la verdad no sé mucho cómo funciona esto tiene brújula y respaldo bueno luego cambiamos el facebook y tiene algunos jueguitos también que bueno ya lo veré después y bueno chicas eso sería todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado esta reseña ya luego les enseñaré fotitos con este celular para ver qué tal son y no olviden seguirme en mis redes sociales no olviden darle like al vídeo suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno de los vídeos que voy subiendo en la semana y eso sería todo chicas las quiero mucho nos vemos hasta un siguiente vídeo nos vemos en la próxima chicas 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 chicas